¿Qué pasa, Roscado? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a bienvenidas al Rodeo. Metal Chef, Julián, de verdad. Oye, no le he mandado un saludo a todos los que están aquí participando. Saludos al Chek, al Mou, al Ham Solo, al Gonzalito, a Chris Knight, a Metal Chef, al Rodrigo. O no, Rodrigo Náquez, Roberto, Roberto, Roberto Harper, ¿cierto? Lo estoy traspapelando con Chetua. Mira, ahí está. Con un marco medio feita que tuve que hacer. Yo, de hecho, traté de hacerlo mejor, pero fue complicado. Fue muy complicado. Ahí viene esta la Katy. Hasta la Katy se metió en ese milagro. No, 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 nunca se metió. Poncho, tuve. Mira, el primer golpe es listo. Ya está montado. Ya está montado el éxito, güey. Listo. Aprendimos mucho en el Himalaya, güey. Y una vez más. No se me da. No se me da, güey. No se me da, güey. No se me da. No se me da, güey. Oye los combos veo puro cancho Ya vienen, ya vienen Ya van a venir Lo bueno es que quedamos ahí mismo Adelante No, pero Pero weón no hay ninguna posibilidad De que este culiao Ya me están goleando por la chucha Voy a ganar el título Y ahí les voy a dejar a todos los culiao A todos los culiao calladitos Buenísima weón Me estáis weón Perfecto 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 No me estoy cojono madriando aquí ¿Qué? Pausa Buen se revivió No, le gané Se revivió Me, me, me mató Me mató Reviví Y me terminó ganando igual Concha comada Ya entiendo por qué tanto me weón Porque no tengo mano weón Cada vez me queda un poquito más claro De verdad Cada vez me queda un poquito más claro No, por qué nadie se queda dando la panora No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh Oh No Voy a confiarme cuando va Pero weón como tanto Digo yo ese El micrófono se cae ingratido A cualquiera se queda así Que novedad weón De verdad Hagan apuestas Cuantos match me demoro en llegar al campeón. Voy en la partida, en la, en la, en la, en la pelea número 10. ¡Mino mía! ¡Reversa! ¡Hola, Nowhere! Es momento de molestar al palto porque no tiene manos. Yo opino, yo opino que hay que dejar un like y suscribirse. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde está docu, güey? Conchete de madre, güey. Buen es pesado, gracias por estar aquí, güey. ¿Qué pasa, quién? Seguí, Cuíto Madreando. Me estáis, güeyando, güeyón. Me estáis. Ahora hay que pasarles de una serie de victorios a ver. muchas derrotas cheto grande George George muchas gracias por venir deje su like pero weon revigue ah si bueno vamos con 15 derrotas esto no acaba señores hagan sus apuestas tenemos una hora y media por lo menos para jugar esta jugada así que hay que disfrutarlo, no enojarse por le cera yo digo para que además si pierdo hago mas malapuesto yo digo malapuesto puta pero es que aaaah mas si para la uniformidad culia que tiene esta uniformidad culia que tiene esta wea que quita que quita no 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 pero mira pero que? pues que? el juego me hasta jajaja faltas de subirla siempre de una manera mejor gracias por saber esta emocionado por su apoyo toma con cheto mal chulo no no oooh oooh huevo no les basta oh yo no se porque no me lo esperé antes weon no ahhh, por la concha sumada concha sumada mira, es la ultima peleada es la ultima peleada de este video parece ganar el video, pero la mas hermosa nooo, me comien la wea mete el coche rie rie rie, rie rie, aparte rie nooo no 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 ¡Noooo! ¡Puta la concha! 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 ¡Noooo! ¡No lo insistes! ¡Qué jeter de 2! ¡Vad a 10! ¿Cuál es el ранido de la imagen? ¡Vad a 11! ¡Vad a 11! ¡Feders! ¡G productive! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ago! ¡No! 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 ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué me tengo que mover? ¡Oh! ¡Juego conche! ¡Madre! ¡Oh! ¡Gueón! ¿Qué pasó? ¿Por qué me...? ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Mejor no se ocurrirá de un manqueo... ¡Ah! pero parece que hay hasta la pelea 50. ¿Alguien se te cuenta si la pelea era la 50? ¿La pelea más rápido, por qué? ¿Alguien me dice si era la pelea 50? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime por favor Que se no era para asentarme la tapa 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 No memoria 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 No No memoria 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 Fetiches Dicen ¿Pero quién es un grupo de dudosa sexualidad? Oye Green Knight, te quedó bonito el mazo, te lo voy a decir al tiro Ahí indudé más de mi sexualidad ¿No?